¿Estás loco? Poné tu mente en blanco, ahora, presta atención a este mensaje. Guardo el perro, sábado, 18 de junio, en el bar, 0.30 horas. Guardo el perro, guardo el perro, guardo el perro, guardo el perro. One, one time, come on brother, come on, come on. Guardo el perro, guardo el perro, guardo el perro.